Se va a venir Enzo Roldán en unión. Bueno, buen futbolista Roldán, eh. Que jugó el otro día en Bolivia. Bueno, Nardoni con Cardona. Es que a Cardona le debe molestar esto, ¿no? De no tener el protagonismo suficiente. Bueno, dos amonestados. Uno es Copetti. Bueno, yo te hablé de Brites. Otros Brites. Candidatazo. ¡Gracias!